¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Conexión Hípica y llegó el fin de semana. Vamos por el acierto en una jornada sabatina que presenta 11 competencias. Atentos con el horario, la fiesta hípica arrancará a la una de la tarde. Tendremos además dos eventos clásicos en disputa. El liberal con cuatro llevas en acción, ya conocida la deserción de la campeona Ana Gracia, ganadora de seis clásicos. Lamentablemente no salió airosa de un ataque de cólicos a pesar de todos los esfuerzos por sus conexiones. No resistió al postoperatorio y apagó su luz el día martes. Así que una gran pérdida para el espectáculo. No obstante, en esta oportunidad cuatro yeguas encabezadas por la alazana del unicornio Chiqui Baby. Dirimirán fuerzas en el recorrido de 1.600 metros, mientras que en la velocidad, la distancia de 1.200 metros, marcará el enfrentamiento de 10 yeguas en acción. Una carrera que marcará también la jugada de la cuádruple B, que en esta ocasión tendrá 50.000 soles proyectados. Es uno de los incentivos para esta jornada sabatina, entre otros premios. Por ejemplo, la dupleta. La dupleta A arrancará con 15.000 soles y la exacta en la última competencia, 10.000 soles. El vale triple, el vale de oro, que iniciará en la tercera, tendrá 15.000 soles a repartir. Es parte de este repertorio que nos presenta Monterrico. Recuerden siempre la alternativa, la posibilidad de apuestas es vía online, en la plataforma telepodromo.com. Una situación bastante sencilla para integrarse a todo ese menú de apuestas que ofrece Monterrico, desde la comodidad de su hogar, en este momento donde la salud debe ser privilegiada. Usted puede permanecer en su casa, en su oficina. Y acceder a cualquier apuesta vía internet, además de toda esa red de agencias que se mantiene en funcionamiento, no solo en Lima, también en el interior del país. Así que Monterrico sigue apostando a lo grande en cuanto a boletos con estupendos sports. La semana pasada tuvimos una cuádruple que arrojó 10.000 soles, hace aproximadamente un mes una cuádruple única de 37.000. Así que es la danza de dinero que puede ocurrir en cada jornada de Monterrico. Ahora vamos con la información. Hoy, por cierto, hubo actividad de Monterrico. Vamos a destacar algunos ejercicios. Por ejemplo, la alazana sagrario se mantuvo inmensa en cuanto a ese entrenamiento rumbo a una nueva presentación entre los machos. La hija de Huestos dejó 1.13 para los 1.200 metros, rematando en 11.4. En esta ocasión le concederá la revancha a Esidio, además de otros juveniles que intentarán mostrarse efectivos de una calidad alta en este duelo generacional. Está anunciado Danny History de las sedas del Doña Licha, también se hará presente Ojo del Milagro. Es lo que nos espera la próxima semana en este enfrentamiento, una carrera de grupo en distancia de 2 kilómetros, 2.000 metros. Otros ejemplares que destacaron, podemos mencionar a Bor Califa, el hijo de 1.000 penaltis, sigue dando que hacer este veloz corredor. Hoy con Mariano Arenas, 47.3 para la media milla, lo siendo en plenitud de condiciones. Ya ha ganado alrededor de 6, 7 carreras y seguirá escalando. Entendemos que será parte del clásico velocidad en un par de semanas. En cuanto a la información primera de la tarde, tenemos entendido que Víctor Salazar probablemente vuelva a cumplir sus compromisos de monta este fin de semana en la reunión del viernes. Fue sustituido, el jinete lamentablemente sufrió algunos golpes a nivel de su hombro. Esto en la jornada de ensayos, específicamente en lo que se refiere al examen de productos. Allí sufrió algunos golpes, eso le ocasionó algunos dolores y por precaución prefirió descansar el día viernes o cumplir con sus montas. Y probablemente volverá a la acción en la jornada de mañana sábado. Así que estaremos atentos, al igual que los ejemplares retirados, esto en las diferentes plataformas, en las redes sociales del Jockey Club del Perú. Primera de la tarde, un compromiso fijado a la una de la tarde, es hora de partida. Se presenta el regreso de una lluvia que ha militado ante buenas potrancas. Hablamos de Estonia, la número uno, la hija de Sáudel. Vaya que ha corrido contra ejemplares de calidad. Allí estuvo muy cerca de Ebolet. Ebolet es ganadora clásica. Y en su última carrera la derrotó otra de Larén, en este caso Negra Fulgor, dándole alcance. Una lluvia que se mueve en velocidad. Renzo Rojas ha estado siempre atento en cuanto al entrenamiento de esta que presenta Augusto Ligibárez. Entre semanas ratificó condiciones cuando acudió al partidor. Es la que va adentro. La Cari Blanca accionando de manera cómoda. Ante Sarah Connor, que iba afuera, esta última venía movida. Y Estonia simplemente acompañándola. Ambas dejaron 24-4. Evidentemente mejoración para Estonia, que culminó en 34 para los 500 metros. Le toca ganar. Vaya la revisión de su campaña. Los ejemplares a los que ha enfrentado. La condición, el seguimiento en cuanto al entrenamiento. Debe ser considerada como una de las bases en las respectivas apuestas. Para completar la combinación de saltas y trifectas, asoma Lena. La número 8 ha estado cerca también de Estonia. Una tortilla que regresa al césped. Va con la monta de Miguel Vilcarima. Y puede hacerse presente para completar posiciones. Al igual que siempre contigo, la número 6. Otra que regresa al pasto. Una lluvia bastante pareja. Y con Juan y Eugenio Enríquez es de temer en lo que será la primera del programa. En cuanto a la segunda, se mantiene la pista de césped con la presentación de estos juveniles. Miss Evie, la número 1, vuelve a su conducción. Carlos Trujillo, el jinete con el que ha logrado sus mejores presentaciones. Una lluvia que se mueve en velocidad. Y quizás el recorte de metros, yendo a este tiro intermedio, 1.400 metros, le preste, le favorezca para sus medios. Estuvo muy cerca de este ejemplar de la Aurora. Melissa André parecía que la alcanzaba. Sin embargo, una cabeza fue la diferencia en favor de la de la Aurora. Ahora, Miss Evie, a pesar de que corre seguido, insistimos que el recorte de metros la pone a valer en este compromiso. No obstante, Happy Dancer, otra de la Aurora, reaparece. Pero tomen en cuenta el descargo. Una lluvia menuda de apenas 410, 420 kilogramos. Esos 3 kilos menos pueden significar la diferencia en favor de esta de la Aurora, la número 6, Happy Dancer. Es 1 para 1. El 1 contra el 6. Insistimos que la diferencia puede aparecer en el descargo. Para completar trifectas, una lluvia que estrena cuadra, estrena preparación, ahora está en el Stup Patriots. No ha corrido para nada bien Tiziana Bella, la número 7. Pero su secuencia, sus entrenamientos han mostrado mejoría y sobre todo en cuanto a su físico ha mejorado bastante. Creemos que mañana debe estar en el orden de los 430, 435 kilogramos. Ha ganado más de 20 kilos. Así lo demuestra en cuanto a su físico. Y la secuencia, el comportamiento en cancha, debe indicar algún progreso en lo que será esta presentación sobre el grasa. Así que para completar trifectas, asoma como una oportunidad para buscar un excelente sport en lo que será la segunda de la tarde. En cuanto a la tercera, tercera del programa, aquí, estimados aficionados, comienza el Vale de Oro. Son 15 mil soles en lo proyectado. La opción inmediata es vía telepodromo.com. También puede ir a la red de agencias, hacer sus combinaciones en una jugada tempranera. Y luego marcharse a casa y disfrutar del espectáculo vía Monterrico TV. Tercera del programa, creemos que aquí también la diferencia en cuanto a la escala del Handicap, de los pesos, juega en favor de Mr. Fields, el número 9. Ahora su rival, Don Miguel, el Tordillo, va con joque profesional, ya no cuenta con el descargo. Equilibra las fuerzas y esta vez puede sacar partido el unicornio, el hermano de Toffee. El apronte, su partida final, nos gustó. El día sábado se movió 700 metros a la meta. Venían parciales de 30 y fracción y 41.3, de menos a más, contundente en ese remate. Aunque en su última, precisamente cuando se lo ganó Don Miguel, venía abierto con todas las posibilidades de rematar. No obstante, se mantuvo parejo. Pero nos quedamos con su previa, precisamente de la mano de Carlos Trujillo, cuando escoltó a un caballo que está llamado a ser importante en esta generación, llamado Gran Titán. Él fue claramente segundo. Vuelve a las manos de Trujillo, el jinete con el que consiguió esa presentación. Y todos los caminos conducen, al menos en el análisis, a Mr. Fields, el número 9. Evidentemente, Don Miguel es su claro rival. Y el de afuera, último y gorro, el número 10, el de Alfonso Arias, este alazán, este cari blanca, que se presenta generalmente bastante pesado, pero suele rematar, suele acercarse, suele arrimarse y descontar terreno en la recta final. Son los tres llamados a protagonizar. Nos inclinamos, inclinamos la balanza en el pronóstico por Mr. Fields, el número 9, en lo que será la tercera de la tarde. En cuanto a la cuarta, se asoma un acumulado, un incentivo en cuanto a la jugada de la trifecta. Se aspira que alcance el pozo de los 8.000 soles. Una carrera que de inicio luce pareja por la poca calidad que presentan estas competidoras en un lote bajo en la escala de Handicap sobre el césped. Pero la preferencia gira en torno a Never Say Never, la número 1. La que conduce Renzo Rojas, un jinete que viene deseoso de victorias luego de cumplir una larga suspensión. Le da la oportunidad a Augusto Olivares. Y tomen en cuenta que ha venido bajando aceleradamente en cuanto a la tabla del Handicap. Va un número aparente y debe estar protagonizando en lo que será la cuarta de la tarde, Never Say Never, la número 1. Vamos a buscar rivales. Una de estas es la tordilla Muralla, la número 6. Muralla ha ganado peso físico. Una tordilla, una hija de Yasaman, que también se mueve con efectividad en la pista de césped. Cuenta con valiosas figuraciones, tiene un remate corto, pero el Jockey Eric Arevalo viene cumpliendo una destacada campaña. Está ganando todas las semanas y más con esa yunta de la mano de Víctor Espinoza. Así que para buscar dividendos, para mejorar las combinaciones, Muralla, la número 6, está llamada a definir. Y la otra favorita, Tequila Blue, la número 8. Juan Juan Enríquez la ha guiado en tres de sus victorias, otra yegua que viene bajando en la escala del Handicap. Y con esa monta, el lote está también llamada a ser favorecida, a cristalizar el triunfo, en lo que será la cuarta de la tarde. Quinta, estimados aficionados, un lote bastante parejo que incita a buscar un buen sport. Son ejemplares del Handicap sobre la recta, están ya calibrados para ser aspirantes en lo que será en esta quinta de la tarde, como es el caso de la Pécora Nera, la número 1, la del Aurora. Ha bajado varios números y su último triunfo fue en esa pista y en la distancia, cuando no dejó mover a nadie. Ganó de punta a punta. Buscan el descargo del Jockey Ronald Mena, del Aprendiz Mena. Así que debe ser importante en esta presentación. Vamos a buscar las alternativas. Uno de estos es Malibú, el número 5. Malibú estuvo fenomenal en su corto. Lo llevaron al partidor. Ahí estuvo acompañada por Cusi, la del preparador Mario Morales, a quien saludamos. Malibú iba afuera. Y Cusi, la tordilla, se movió con Ángelo Arias, ambos ejemplares mostrando buen accionar. Dejaron 24-1. Y eso sirve para que Malibú esté despierto. Corra montado. Un caballo que ha conseguido siete de sus triunfos en la pista de Gras. Chadiz, otro de los favoritos. Aquí Mario Morales nos indica que tiene enorme opción al éxito. Un caballo que ciertamente viene corriendo en la arena, pero contra ejemplares clasificados. Marinero de Luces, ya todos conocen la fuerza corredora de la Alazán de la Aurora. También Aniquiu, que posteriormente ganó, repetió su actuación. Y Chadiz, su primera victoria, la consiguió en la pista de Césped, en su condicional, doblegando de manera fácil a Medieval y compañía. Así que no podemos quitarle el crédito por su buen momento. Así que son los tres llamados a definir el compromiso en lo que será la quinta de la tarde. Avanzamos con el pronóstico primer clásico de la jornada. Será el liberal en honor al ganador del Gran Premio Latinoamericano en pista argentina, en el hipódromo de Palermo, año 2015. Orgullo peruano, ya que se trató de un ejemplar nacional, hijo de mil penaltis de los azares. Todas las preferencias, favoritismo unánime, decantado en favor de Chiqui Baby, ganadora de cuatro clásicos. Lo sé, todo ha servido para que se luzca esta alazana del preparador Jorge Salas. Correrá donde quiera, en velocidad, colocada. Y creemos que arrollará con el triunfo categórico en lo que será la sexta de la tarde. Sin más que contar, está a Chiqui Baby de responder como una de las claras favoritas de la reunión. En cuanto a la séptima, otro lote parejo de alternativas en el pasto sobre la pista de césped. Vamos a inclinarnos por Malamado, el número dos. El hecho de volver al césped, su última victoria fue en esta superficie. Ganó corriendo desde la partida, salió animando en velocidad y pudo neutralizar el avance de Ancestro, el otro tordillo en lo que fue aquella actuación. Le dan la monta a Armando Espinosa. Siempre hemos destacado el apoyo que le brinda Juan Pablo Enríquez. Es un jinete bastante trabajador y merece este tipo de oportunidades, ya que suele responder. Y un caballo que viene de ganar de manera fácil. Hablamos del tordillo Snow Chan, el número cinco. Ganó de punta a punta, desprendido. Y otro caballo que en la pista de césped se mueve con efectividad. Así que, en una carrera de opciones, nos inclinamos, descantamos por esta fórmula. Malamado, el número dos y el cinco Snow Chan. Los dos tordillos en la séptima del programa. Octava, octava, estimados aficionados. Recuerden la opción de entrar en esa danza de dinero. Es la cuádruple. Mañana promete 50 mil soles. ¿Por qué no estar allí rondando con un boletito que nos alivia alguna pena del bolsillo para este fin de semana? Sobre todo en momentos de flaqueza, momentos delicados. Un boleto de una combinación bastante módica puede resolver más de un contratiempo. Octava del programa, aquí comienza la cuádruple. Una competencia de productos, ganadores de uno y dos. Se da la presentación de Slang Master, la tordilla, la hija de Master Craftsman. En su última carrera cayó tarde, venía descontando por líneas exteriores, pero la meta estuvo cerca, no pudo cristalizar. Pero ahora le dan el aumento de metros y creemos que esta alazana lo agradecerá. Carlos Trujillo la conoce muy bien y debe marcar una opción clara en lo que será esta que inicia las combinaciones de la cuádruple. Y el Sillar, el otro Master Craftsman, su última fue meritoria. El caballo fue en persecución de Iris Power, entre otros ejemplares. Y al final se mostró parejo, no lograron colocarle ventaja determinante. Y con ellos estuvo Salamino atropellando por los palos. Él se mantuvo tercero ante un buen grupo. La mayoría eran machos, ahora tendrá la ventaja de que correrá contra Potrancas, siendo el ganador de una. Y los rivales también en esa misma condición, él enfrentando en su reciente a ganadores de dos carreras. Así que es una fórmula que destaca con claridad. Los favoritos deben estar allí definiendo tanto la Potranca, Slang Master, como el Sillar, el número 6, en lo que será esta que abre la jugada de la cuádruple B. En la novena, clásico Enrique Aguinaga, recorrido 1.200 metros. Una carrera que en apariencia se va a presentar un ritmo parejo, un ritmo violento, ya que la mayoría tienen esa condición de ejemplares explosivos. Por una parte, Isadora Duncan, la Potranca, una yegua desbocada que suele pasar 22 y 45. Aquí puede mover el tren con una ilica que su campaña reciente la bala abiertamente. Ha figurado placer en sus dos últimos compromisos, abriendo la temporada detrás de Candy Tales, en carrera que superó a Ana Gracia, entre otras. Y se ha mantenido de una manera brillante en cuanto a sus entrenamientos. Ilica estuvo inmensa en cuanto a su corto abriendo la semana, cuando con Jair Vargas dejó registro de 21.422 para los 400 metros. Su apronte largo para este compromiso dejó tiempo de 1.7 para los 1.100 metros. Así que eso deja en claro que la egresada del Rancho Sur atraviesa un óptimo estado. No podemos quitarle el crédito. Es una yegua difícil de vencer. Pero Feelings también viene asomando. Una yegua que ha corrido contra las buenas en su etapa de juvenil, correr los clásicos. Ahora en esta etapa no conoce derrotas. Lleva tres triunfos de manera consecutiva. También el lunes deslumbró en cuanto a su entrenamiento, cuando con Renzo Rojas dejó crono de 34.1 para 600 metros. Llegó de origen, es hermana del Chaus, que debe seguir en esa escala ascendente y por qué no lograr su primer impacto clásico. Para buscar alguna alternativa para mejorar los dividendos, asomamos para completar la fórmula con Sinara, la número uno. Otra llegó a pareja, siempre con ellas, pero ya ganó. Y cuando estos ejemplares duran tiempo sin correr y encuentran la victoria, suelen tomar confianza y definir para su próxima presentación. Así que puede ser un bonito lance la de Don Carlos Castañeta Sinara en lo que será el clásico Enrique Aguinaga. Penúltima, la invitación es a jugar este dupletón de oro. Los dupletones están arrojando también excelente sport. Así que vamos a buscar el acierto en estas dos últimas de la tarde. Los caminos conducen a Pachentro, el número 5. Su victoria categórica en esta pista, su último triunfo fue contundente. Ganó desde el primer brinco, imponiendo el ritmo y desprendiéndose con autoridad, ganándole a Asador, entre otros ejemplares, los mismos rivales a los que enfrentará este compromiso. Ha venido bajando cualquier cantidad de números. Y Andrés Arredondo intenta asegurar la carrera con un descargo del Jockey Roberto de la zona del aprendiz, que lo colocan con apenas 52 kilos. Si este ejemplar logra esa partida perfecta, no tenemos dudas de que responderá Pachentro, el número 5. Asador es otro caballo que ya escoltó a Pachentro, estuvo muy cerca. Y en su última también enseñó mejoría, era Arena. Ahora vuelve al césped, la superficie, esos mejores tardes, inclusive un caballo que ha sido capaz de ganar en el campo clásico. No podemos quitarle el crédito a Asador en lo que será esta décima de la tarde. Y superpiaba la número 3, otra yegua rápida que se mueve bien en el pasto. Ya agarró condiciones en su última pérdida en meta detrás del Lido Prince. Así que debe ser rival importante en lo que será la penúltima de la reunión. Avanzamos a la del cierre. La del cierre nos gusta una fija, una base para abaratar las combinaciones. Es cierto que la carrera presenta alternativas en cuanto al pronóstico. Índigo, el número 1 que viene bajo de serie, Good Light, un caballo rápido, salidor. Gail, la número 12, otra ejemplar que está rondando con la victoria. Pero nos agrada Macrópolis, el número 5. Un caballo que ya también está listo para el triunfo. Desde que lo tiene Jorge Luis Salas, el caballo ha trabajado de manera espectacular. Así lo confirmó el día lunes cuando hizo su corto de subida con Carlos Trujillo. Dejando crono de 28.4 para los 500 metros, luciendo veloz como el viento. Y creemos que ante esta serie, por la evolución, la condición físico-atlética que ostenta este hijo de Sáudel, nos agrada como la base para cerrar la reunión. Esto ha sido toda la información vía Conexión Hípica. La invitación es a buscar la suerte, a seguir disfrutando de toda esa programación que les tiene Monterrico TV. Una feliz noche para todos. ¡Suscríbete al canal!